Pacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy es lunes, lunes 9 de diciembre del año 2019 Estamos ya prácticamente en los últimos días del año Se nos está acabando diciembre y hay que hacer cosas buenas Primero que todo, buscar a Dios y entregar la confianza al Señor Y si usted no lo ha hecho, como propósito del año entrante, propóngase Mejorar su relación con Dios, entregarse totalmente al Señor Jesucristo Y verá que va a tener un año bendecido Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día Con Carlos Bedoya, que está en el control maestra de visión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Jorge Torres en la dirección de Televisión Ciudadana Paola Rincón en la producción Y este servidor, José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares Yo tengo que viajar hoy, pero aquí llevo la mechita en el corazón Y usted sabe que como buen americano esperamos que mañana volvamos a una estrella más El presidente Duque acertó no solamente que América sería el campeón del fútbol profesional colombiano Sino que ganaría dos goles a cero al Junior de Barranquilla En Bucaramanga, borrachos sorprendieron los agentes de tránsito de Bucaramanga A Mauricio Hernández Oliveros, hijo del exalcalde Rodolfo En un puesto de control en la autopista Girón Y aquí cuando salía, después de la prueba de alcoholemia en medicina legal En Ucaña, un muerto y ocho heridos Fueron atacados indiscriminadamente por armas de fuego Por parte de tres sujetos de una GN-125 En la avenida pública, Francisco Fernández Contreras De esas nueve personas que resultaron afectadas Uno quedó gravemente herido y murió en el lugar de los hechos Este es en Florida Blanca Denuncian falta de control de tránsito de Florida Blanca En contra del mal parqueo de carros, piratas y de taxis Que están generando desorden Están generando congestión porque están parqueándose en prohibido Y dificultan la movilidad en el sector de la paralela En bello departamento de Antioquia En un operativo, cuando menos se lo esperaba La policía capturó a alias El Oso Más conocido como Edgar Pérez Cuando estaba en plena parranda de diciembre Y lo sorprendió la policía en un operativo A uno de los jefes de los combos criminales Que ni sus escoltas pudieron reaccionar y avisarle a tiempo Porque se quedaron dormidos de la borrachera En Bucaramanga Atentos con este rata Que aparentemente es vendedor de bolsitas O bolsas de aseo y de maní Y de otras cositas Pero es tremendo rata que entra a las empresas Y casi que obliga a los empleados que tienen que comprarles cosas Pero es el parapento para poder robarse los celulares Y las cosas que dejen encima Como este sujeto que fue grabado con las cámaras de seguridad y alarmas LAMSEC En Bogotá 23 Personas que protestaban en el Aeropuerto Internacional del Dorado Fueron retenidos por parte de la Policía Nacional Por violar la seguridad aeroportuaria Y fueron conducidos hasta una estación de policía Entre ellos tres periodistas Que estaban alcahueteándole a las personas Que querían incomodar a los viajeros para otros países Y a los viajeros de otros países En Bucaramanga Denuncian Al conductor de esta ambulancia Que causó Un accidente en la carrera 15 Con calle 34 Y el degenerado Uy que pasó que nos volteó Degenerado golpeó una camioneta Que transitaba con su semáforo Con su vía Pero no afecta porque estos delincuentes Siguen haciendo de las suyas Con las ambulancias En Medellín La policía capturó a este rata En un nuevo caso de fleteo Que ocurrió En el sector del poblado En Medellín Cuando ese rata se movilizaba en una motocicleta Y quiso atracar A un vehículo particular Hoy me perdona si de pronto sale alguna grosería De este video Pero aquí se darán cuenta como Los que manejan las ambulancias No son paramédicos Ni son profesionales Del volante Sino vulgares choferes Y los paramédicos O paramédicas No son enfermeras Sino ñeras Con un título De enfermera Porque escuchen Como se Agreden de forma Vulgar y verbal En contra de los otros conductores De ambulancias Todo por la maldita guerra Del centavo Gente, estamos bien Para la gloria de Dios Bueno, una nueva oportunidad de vida Gracias a Dios Estamos bien Uy, que bien va tan grande el pollo Estoy golpeado Estoy golpeado bastante En Barranquilla Esta es Ana del Castillo La figura pública Cantante vallenata Muy exitosa Después de tantos escándalos Que compartió un video Luego de que sufrió Un accidente En el sector de Palmar de Varela Cuando iba a una presentación En el accidente Se le perdió Una de sus Una de sus pechos Mejor dicho Debido al accidente Perdió una prótesis Aquí me encuentro Reunido con los señores De Girón Que el pico y placa En su reporte Se va a hacer regir Porque hermana Es súper En Girón ¿Cómo ven estas cosas Ustedes? Los pájaros Tirándoles a las escopetas Ahora los piratas De Girón Que se reunieron En el fin de semana pasado En la avenida Los Canelles En el retorno Les dio nada más Y nada menos Que por imponer Pico y placa Para los carros piratas Y que van A tomarse la justicia Por su propia mano Van Nada más Y nada menos Que a romperme Los vidrios A los carros Que estén transitando De Florida Blanca O del norte De Bucaramanga Hacia Girón En Medellín La policía Busca A estos Terroristas Grabados Con cámaras De seguridad Cuando unos Encapuchados Y otros No Quisieron Hacer Tremendo Acto De sabotaje En el pasado Paro Del 21 O del 4 De diciembre En Bucaramanga Observen Como estos Disque Para médicos Profesionales Pueden dejar Parapléjico A este paciente Que el lunes Perdón Que el domingo A la 1 Y 10 De la madrugada En Zapamanga Tuvo un accidente Vean como lo montan Como si fuera Un bulto de yucas Lo pueden dejar Parapléjico O cuadrapléjico Debido A que no tienen Los cuidados Antes de echarlo A la camilla En Ocaña Estas tres mujeres Venezolanas Se enfrentaron En todas las tres De las mechas En una pelea En el sector Del barrio Santa Clara Pero llegó La policía Y las capturó En Bucaramanga Atentos Con este rata Que se especializa Solo en robar Candados de cobre En los sectores En donde La gente Da papaya Y así Y donde también Recupera estos Candados Que se roba Y los vende Por chatarra En las chatarrerías Para que la policía Este más pendiente De que hagan operativos En las chatarrerías Donde hay sujetos Que están comprando Cosas robadas Perjudicando A la ciudadanía No me interesa Que paso Lo que pasa Es que está Una sinvergüenza El alcalde El secretario De gobierno Que se ha dejado Huevonear Aquí en Cúcuta Aquí todo es A favor En Cúcuta Como hablan Del alcalde César Rojas Los ciudadanos O los comerciantes Que salieron De las calles Y se formalizaron Y ahora tienen que ver Como los venezolanos Y otras personas Siguen causando Caos y congestión En las calles De Cúcuta Y aquí se ve Como esta señora De raca mandaca Le dice al alcalde Se dejó pulsear Los huevos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Pare! ¡Pare! En Bucaramanga Este pirata Llevaba a su amante En el carro Hasta que lo pilló La mujer La propia esposa Que la bajó A golpes Y de las mechas Del carro Más chiquitica Y todo Pero más berraca Porque la volteaba Hasta le dañó El peinado En Ocaña A la cárcel Andrés Carrillo Montejo Por el delito De homicidio Agravado Luego de que la policía Lo capturara Mediante una orden De captura Por el Haber atentado Contra el hijo De un guerrillero Desmovilizado De las FARC En Cali ¿Y cómo ven a este sujeto? Que llevaba Nada más y nada menos Que 50 botellas De aguardiente Adheridas a todo su cuerpo Amarradas Unas con pita Y otras con cinta Luego se puso Una ropa más grande Encima Para tratar De pasar Desapercibidos Los controles Hasta que la policía Se dio cuenta Le hizo la requisa Y Lo capturó Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos Botero Hoy la noticia Con la que abrimos Al noticiero Con la que empezamos Es la noticia De que la América Quedó campeón Del fútbol Profesional Colombiano Yo soy Hincha De mi mechita Desde niño Cuando mis padres Me mandaron Para Cali Desde muy niñito Empecé A admirar Al Tigre Gareca Empecé A admirar Al Gato Falcioni Que también fue Uno de los duros De la América A Willington De la América A Willington Ortiz Bueno Y a muchas figuras A Juan Manuel Bataglia A todos esos El presidente Duque También es enamorado Híncha De la América Y mire cuando le preguntaron Y acertó Yo espero que ganemos Hace cuatro años Dicen Y trasladaron Una fiesta En una discoteca Cierto En ese sector De esa discoteca La gente Después de la rumba Salió Se hizo en la calle Y en la calle Pues es normal Que la gente ponga música Y que la gente Se paren la moto Otros se meten A tomar algo por ahí Porque está prohibido Deber en vía pública Entonces ¿Qué pasó? Hubo una pelea Los de una camioneta Todos los de la camioneta Se fueron Y después de que se fueron Ahora van a ver ustedes Como aquí llega la gente Está en la zona de rumba Esto es en la avenida ¿Cómo se llama? La avenida Francisco Fernández de Contreras Cuando de un momento a otro Los tipos de la camioneta Se fueron Y luego regresaron En una moto GN 125 Y empezaron a disparar Fuerte Hirieron a nueve personas Ahí ahora van a ver Se van a dar cuenta Cómo empieza la pelea Aquí, ahí van los de la camioneta Los de la camioneta se fueron Y esos mismos de la camioneta Según la policía Es la misma comunidad Que fueron grabados Con cámaras de seguridad De alarma Antes de que se regresaron Y empezaron a disparar A todo lo que se moviera Empezaron a dispararle Pues nueve personas Cayeron heridas Uno gravemente herido ¿Quién era el herido? El que resultó gravemente herido Kevin Danilo Rojas Usted me da foto Un Kenil Davido Rojas Rubio Un estudiante De la Universidad Francisco De Paula Santander En Ocaña Natural De Becerril De 26 años de edad Señor Coronel Fabián Ospina ¿Cómo fue que se presentaron Estos hechos En esa discoteca O en esa zona En la avenida Francisco Fernández De Contreras? ¿Tenemos la ¿No tenemos el audio? Hace lo que vamos debiendo Bueno Vamos en trozos Con otras noticias En Florida Blanca Qué feo Yo no sé Qué estará pasando Con el nuevo Director de Tránsito De Florida Blanca Pero más que con el nuevo Director Es con el cuerpo De agentes de tránsito El comandante de tránsito De Florida Blanca Mi amigo Mario Mario Pinzón Y mi amigo Fernando Jerez Que es el comandante Operativo ¿Por qué en Florida Blanca Hay tantas falencias? ¿Por qué en la autopista Como denuncian Que aquí en la paralela Para llegar a Artiralule Se parquean los carros Piratas De las aplicaciones De Uber De las aplicaciones De Cabife Y también los taxis En zona de prohibido Parquear Y forman una galleta Un trancón terrible Escuchemos desde el video La denuncia Que hace este ciudadano Este es El problema Que se presenta Acá José Con la paralela Aquí De Cañaderal Los señores taxistas Como siempre Dañaron Aquel proyecto Que se hizo El famoso Tercer carril Para seleccionar La congestión Pero mire Como está La congestión Acá De donde dice Prohibido parquear Los señores taxistas Los de Uber Todos aquellos Que Vienen a hacer Parada Aquí A la gente Ahí está Ese es el problema Acá José Donde están Naciones de tránsito El centro comercial Panamá Es más que calzado Es tecnología Salud visual Confecciones Ropa Accesorios Publicidad Y deliciosa comida En esta navidad Venga Y consiga Las mejores ofertas Y estrene Con la mejor calidad En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Santanderiana de Cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Hola Soy Henry Ávila Fundador De Henry Quesos Una empresa Que nació En las calles De Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos Con 4 puntos De ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos De ventas Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Bueno muy bien Saludos a mis amigos Henry Quesos Y ya saben que Del 20 al 24 de diciembre Las cenas Henry Quesos Las cenas navideñas Van a tener un precio Muy especial Si van de parte De impacto Por decir algo La libra de jamón De cordero O de pavo O de cerdo Perdón De pierna de cerdo Ahomada Que vale 30 mil pesos Si va de parte De impacto Le van a mitad De precio Por eso es importante Que usted En Henry Quesos Compre lo mejor Más adelante Le vamos a mostrar Que Vamos con noticias Noticias que es En Bello Departamento de Antioquia Mira este delincuente Que capturó La policía ¿Cómo fue que La policía Capturó A este delincuente En Bello Antioquia A Edgar Pérez Alias El Oso Uno de los cabecillas Más buscados Del valle De Aburrá Aquí cuando la policía Llegó Escuchemos un poquitico El audio Aquí a la policía Quisieron hacerle Azonada Quisieron atacar A los policías Y la policía Le tocó llamar A Lesmad Para poder sacar Al tipo del barrio Porque En ese momento A Edgar Pérez Estaba tomando Y estaba celebrando El 8 de diciembre Y bebiendo Los campaneros Integrantes del combo Que él lidera Los delincuentes Se quedaron dormidos Por la borrachera Y no le pudieron avisar Para que se escapara De la policía La policía Le cayó de sorpresa En el lugar Estaban mujeres bonitas Sacrificaron dos cerdos Una res Y el licor Era ilimitado Para sus familiares Amigos o visitantes Por parte De Alias El Oso Plata que hacía Con las extorsiones Con los atracos Con los robos Y que la gente Por eso supuestamente Lo protegía Alias El Oso Edgar Pérez Hernández Era un desconocido Delincuente Uno de los más buscados Por la policía Metropolitana De Aburrá Y que gracias A ustedes Dicen Los capturaremos Por un país Sin delincuencia Y los capturaron Porque la comunidad Dio aviso De que ese tipo Se encontraba Allá mismo Señor Ah perdón En el lugar Estaban mujeres bonitas Y la captura Generó un intento Azonada por parte De personas del sector Quienes salieron A defenderlo Y el ESMAD Intervino para poder Trasladarlo ¿Tenemos full de eso? No, no tenemos Pero muy bien La captura De este delincuente Alias El Oso En la ciudad de Medellín Vamos con noticias Noticias que son En Bucaramanga Atentos ¿Con quién? Mire, con este rata ¿Qué hace este rata? Aquí en el video Se da cuenta Cómo el rata Llega supuestamente Con bolsitas Y con maní Tenga usted cuidado Con todos los que llegan No sea confiado Mire, el tipo Supuestamente ve maní Pero ve Que también hay un celular Encima de la mesa Y mire La muchacha Se dedica Es concentrada En el computador Y cuando se agacha A buscar la plata Para el maní El tipo mire lo que hace Con las bolsas Llega y coge el celular Rapiditico Le lo echa al bolsillo Le da el maní Y la vieja se los paga Escuchemos el video Como habla la señora Después de que grabó el video Después que el tipo Inclusive hasta le dio Los vueltos del rata Que rata tan honrado ¿No? 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 Uno se desbaró Con la rafla Lujada ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta aquí? Me muestra el maní Y bolsas ¿Si ve que encima de la mesa Está el celular rosadito? Sí Póngale cuidado Cuando viene y Mire Tan, tan, tan Ahí, ahí Ahí Pum Lo coge y lo echa En la canasta Yo le pago O sea Voy a darme En cuenta Me dio vueltos Y Y los que se van Rapidito Sin plata Para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable No olvide usted que este año Usted propóngase Desde ya Antes de que finalice el año Tener Su propia moto Para evitar Que esté pagando Pasaje en pirata Para evitar Que usted Esté gastando Y en vez de estar ahorrando Con una moto Que puede ir pagando A cuotas A crédito Sin inicial Sin fiador Con solo la huella Dactilar En donde En Suzuki Mundo Cross De la carrera 15 Con calle 24 Para que usted Pueda definitivamente Tener una muy buena motocicleta Y al final Cuando termine de pagarla Tener un ahorro grandísimo En donde En Mundo Cross Suzuki Vaya Busque al señor Edgar Cañas Dígale que va de parte De José Velázquez Si va de parte De José Velázquez Le facilitan todo el trámite Y además no solo eso Sino que le dan Un regalo Le dan un detalle especial De parte de José Velázquez En Mundo Cross Suzuki Para que compre Una de estas espectaculares Motos De R de Suzuki 125 150 O 650 Hay de todos los colores Para que usted La obtenga Con solo la huella Dactilar Sin fiador Vamos con noticias En Bucaramanga No, esto es en Bogotá Hay 23 personas Que quisieron tomarse Las instalaciones Del aeropuerto Palo Negro Para protestar Con carteles Un sitio de máxima seguridad Como es un aeropuerto La seguridad aeroportuaria Y además descalificaría El aeropuerto internacional El Dorado La aeronáutica Perdón La IATA International Aviation Travel Los descalificaría Al gobierno colombiano Del aeropuerto Y que no podían volar Hacia Colombia Imagínense el daño El daño tan grande Para la economía Todo porque unos Diz que protestando Con cartelitos Creyeron que podrían Burlar la seguridad Y vea que Pónganme el video Y después les muestro El audio Para que puedan ver el audio En estas fueron 23 personas Acusadas de violar Esa seguridad Aeroportuaria Y tomarse el aeropuerto El Dorado Para protestar La estrategia Era tomarse el Dorado Un sábado Llegando en grupos Pequeños Para no levantar sospechas Convocar a la prensa Hay idiotas útiles De la prensa Que se deja manejar Muchachitas Provocar a la policía Después de hacerse Las víctimas E inundar las redes Con esas imágenes Supuestamente hablando Del atropello A los manifestantes A las protestas pacíficas En un aeropuerto Pero eso fue lo que ocurrió Vea aquí Como la policía Los pone a buen recaudo Hasta a los mismos periodistas Y a todos los que protestan No me toque ¿Por qué la policía Actúa de esa manera? ¿Por qué la policía Actúa de esa manera? ¿Por qué a un par de poder? ¿Quiénes? Bueno aquí vemos No me toque Miren 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 Tranquilo Por favor ya Miren Cálmese señora Que las hay Pero se la van a llevar Se la van a llevar Se la van a llevar Se la están llevando No la puede llevar La acabaron de decir Que no le iban a Que le iban a Pero la acabaron de ¿Para dónde se la lleva? ¿Para dónde se la lleva? Vamos a ir al CTP ¿Para dónde se la lleva? ¿CTP de Gatiba? ¿Y más duro o más duro no? Coloqueme el video Nuevamente desde el comienzo ¿Qué tal eso? No me toque No me toque Que no Entonces ¿Para qué está la policía? Y después Lo malo es que esta persona Después se hacen las víctimas Creen que Es que la policía No los puede tocar No señor La autoridad se respeta Y si usted no respeta La autoridad es no respetar una orden Si un policía le da una orden Usted tiene que acatar esa orden Pero no tiene por qué jamás Llegar Uy se le volteó el video De esa partecita Que comienzo Vea porque No tienen por qué jamás Y respetar la autoridad La autoridad se respeta Me enseñaron a mí en mi casa Cuando yo le desobedecía A mi papá ¿Qué me pasaba? Pues tenga papito Me ponían la manita Donde mi papito Mi mamita me puso la tetica Si yo no respetaba al profesor O al maestro de la escuela Cuando niñito También le daban las que Tenga Mi papá me arreglaba Y me enseñaba a respetar A la autoridad Si yo después de grandecito No acataba la orden De un policía De una autoridad O siquiera de un celador Que también le daban una autoridad En una empresa En una entidad Pues tenga Mi papá también me disciplinó Yo chupe fuete Y le doy gracias a Dios Por ese fuete Pero hoy día Se están criando Una parranda De desadaptados De generados Que creen que tienen derechos Ellos Pero los demás No tienen derechos Entonces violan Los derechos de los demás Y violan la autoridad Pues si no aprenden Si usted no corrige Hoy al niño de hoy No tendrá que castigar Al hombre del mañana Llegó diciembre Enriquezos Enriquezos Tiene las mejores cardes Para las fiestas De navidad Y año nuevo Pavo relleno Pierna de cerdo ahumada Pechuga rellena Capón relleno Costillitas ahumadas Pollo relleno Jamón de cerdo Por libras o porciones Y las mejores tablas de quesos Pedido 670-4455 Celular y Whatsapp 316-434-5816 Para los que comen bueno Llegó diciembre A Henry Quesos Muy bien Muy bien Henry Quesos Bacano En la calle 34 Entre carreras 14 Y 15 Muy bien Espectacular Con la tormenta En el estereo Juan Carlos Armenta Mi amigo Saludo a Motero Quiero que está Chupando bueno Del gobierno de Didier Bien Henry Quesos Noticias Vamos con esta noticia Vamos con esta noticia Que es en la ciudad De Bucaramanga Un conductor Denuncia el abuso De esta ambulancia Que le causó El accidente A una camioneta Que iba por la carrera 15 O que iba Bajada por la calle 34 Con semáforo en verde Tenía paso Pero este miserable Diveo nada más Por ir con Morloca En Chaclet Divea hasta donde quedó Hay que pararle los abusos Ya le mandé un mensaje Al alcalde De Bucaramanga Al doctor Juan Carlos Cárdenas Y el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas Estamos esperando La respuesta Porque no es posible Que estos señores De las ambulancias Hagan de las suyas Y nadie les ponga freno ¿Por qué razón? Porque el alcalde Anterior No hizo nada Por eso Bien Por el señor alcalde El señor alcalde Juan Carlos Cárdenas Alcalde electo De Bucaramanga Quien se posesionara Al partir del 1 de enero Y a través De la veeduría Ciudadana Poder Motero Del cual soy Subrepresentante legal Junto con los directivos De la veeduría Vamos A reunirnos con él Para que coordine Ya le enviamos La solicitud Para que coordine El señor alcalde De Bucaramanga Con la dirección De tránsito De Bucaramanga Con la secretaría De salud También Con el comité Regulador de urgencias Perdón Con la oficina Para la atención Y prevención De desastres O la unidad Nacional de riesgo Que se llama ahora Y podamos Con la veeduría Presentarle unas soluciones Para estos atropellos Que están cometiendo Los señores De las ambulancias Que por ir A buscar un herido Copiten 10 ambulancias Para un muchacho Que se cayó Se raspó Nada más Pero se matan Entre ellos Ahora vamos Más adelante A pasarles videos De cómo violan Todas las normas De tránsito Y cómo no son Profesionales Sino vulgares Choferes baratos Como se tratan Entre ellos Un video Que me grabaron De una ambulancia Persiguiendo a otra Y vea usted Y vea usted Que son múltiples Los noticias Que le hemos presentado Sobre este tema Aquí en este noticiero Impacto El defensor De los motociclistas En donde Los de las ambulancias Se meten en contravía Y atropellan a la gente En donde las ambulancias Se meten en contravía Hacen quilos prohibidos Y van a la casa A almorzar Como un video Que está circulando Por las redes sociales Donde el muchacho De la ambulancia El conductor Pone la sirena Pone las luces de emergencia Un motociclista Lo sigue Y no Iba era para la empresa Para llegar temprano A la empresa Pero no llevaba Ningún herido Hay que ponerle Tate quieto a esto Y a eso Deja comprometido El señor alcalde De Bucaramanga El doctor Juan Carlos Cárdenas Que me respondió así José Para esos temas Le pido que hable Con el señor Ángel Galvis Eres la persona Encargada del empalme Y vamos a hablar con él Por orden El señor alcalde De Bucaramanga El ingeniero Juan Carlos Cárdenas Quien esperamos Que Dios lo ilumine Que aquí vamos a estar Haciendo oración permanente Para que Le dé sabiduría Y como el rey Salomón Sepa gobernar A su pueblo De la manera más correcta Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos motero Para todos los televidentes Que van a comprar En el centro comercial Panamá En esta navidad El regalo El detalle especial En esta navidad Para usted Para su familia O para la persona Que más ama Hágalo allá mismo En el centro comercial Panamá Que no bueno Dirá el centro comercial Panamá Que queda en la zona céntrica En la calle 37 Con carrera 16 Además En el centro comercial Panamá Debe ser el centro De sus compras Porque apoyan Impacto Y usted debe ir Donde apoyan Este noticiero A comprar Y no solo eso Porque es que En el centro comercial Panamá No son solo zapatos Los que usted va a comprar Usted en el centro comercial Panamá En el segundo piso Va a comprar Ópticas Alquileres En el tercer piso La tecnología En el cuarto piso La comida Si no ha comprado Los regalos de navidad Vaya al centro comercial Panamá Para que tenga tiempo De hacer sus compras Voy a saludar solo A las personas Que están compartiendo Impacto Me disculpan Que muchas personas Presentan saludos Que me mandan mensajes Pero le cuento Que yo voy a tratar Solamente de saludar A las personas Que en el mensaje Están compartiendo Solamente a ellos Y les ruego En el nombre del señor Jesús Que me disculpen Que me perdonen Pero voy a saludarlos André Julián Hernández Presidente y fundador De un club de motos En Bucaramanga Que me dice Que dónde están Para las camisetas Yo voy a traerle Voy a hacerle la gestión Mañana y le voy a decir Dónde Pedro Barrera Que también está en sintonía En Piedecuesta José Gamboa Jorge Torres Rodríguez Canal TVC Bucaramanga André Julián Hernández Dice reportando Sintonía desde Florida Blanca Y para felicitarlo Por ese noticiero 100% noticias Sí Aquí no nos dedicamos A lamberle la chaqueta A nadie Ni a Sobalia nada Ni pasar noticias políticas Ay que el doctorcito Esto hizo esto Que el alcalde hizo esto Que no sé qué O a lamberle Nada Aquí son noticias Noticias Porque la gente Quiere ver noticias Y noticias de aquí Noticias de que le interesa A la gente Saludo también Para quién más Voy a saludar Toño Vargas Que está compartiendo Como un loco Ese Toño Bien Toño Que bendiciones Usted mi hermano El señor le multiplique Le dé mucho más De lo que usted me da a mí También está compartiendo Ah es que Toño Comparte en todos los grupos De Bogotá Y en todas partes Está compartiendo Mi amigo ¿Quién más? Doña Socorrito Prada En la página El periodista soy yo Freddy Márquez Amaya en Ocaña El hombre Patrullero de Impacto Fan destacado de Impacto También está compartiendo Andrés Julián Hernández Ya le dijimos Que también está compartiendo Antonia Jaime Sortiz José Gamboa Pedro Barrera Desde Piedecuesta Rosa Jaime Que también está compartiendo Estela Gualdrón Dios le bendiga Doña Socorrito también Se sigue compartiendo En todos los grupos Jorge Torres Rodríguez Televisión Ciudadana Qué bien Director general Lo mismo que está compartiendo Wilson Roa Doña Marta Elías Wilson está compartiendo En muchos grupos Fabio González Rincón Que también está compartiendo En muchos grupos Andrés Julián Hernández Que sigue compartiendo Lo mismo que Gonzalo Basto Lo mismo que voy a saludar A Rosmi Mesa Que sigue compartiendo En los grupos A Jairo Alberto A Gudelo Gracias Qué bendición Jairo Bendiciones mi hermano A usted y a su familia Y a todas las personas Que comparten Dios le multiplique mucho Vamos con más noticias Estas noticias Que son Sí señor Claro que sí En Medellín La policía capturó Este rata Un fletero ¿Cómo fue la captura De este delincuente? Este rata Mire lo que hizo Se había robado A las personas De un carro La policía Lo siguió Con cámaras de seguridad Y cuando fueron A capturarlo Mire tan El rata Se le metió Por detrás De los buses Se le metió Por los andenes Se quiso escapar Pero los policías Son más hachas Más abejas Y vea Lo capturaron Con ese revólver Y esa moto XCD De AKT Y un revólver Con cuatro cartuchos Yadis que había percutido Uno lo había disparado Un arma de fuego Encantada De la munición Y lo que se había robado El fleteo Que había cometido Este rata A los pasajeros Que se movilizaban En un vehículo particular En el sector del poblado En la capital de Antioquia En Medellín Vamos con noticias Noticias que son En Bucaramanga Mire Este video Disculpen Que va el tipo Va a decir Unas groserías Pero por qué Lo quiero presentar así Le ofrezco disculpas A los televidentes ¿Por qué razón? A esta hora Es un horario Que es de adultos A esta hora No hay niños Porque los niños Bien Los niños De familias disciplinadas Están durmiendo Desde las nueve de la noche Pero vea Lo presento así Con todo lo que dice Para que usted se den cuenta Son dos videos Cuando van a recoger Un paciente Eso va compitiendo Dos ambulancias Le importa Que se lleven por delante Le casi le tira La ambulancia A los motociclistas Por cerrar a la otra ambulancia Por ganarle Mejor dicho Hacen diabluras Por eso es que yo Y ahora Yo lo hago Viene una ambulancia Y yo me quedo Por el carril Donde voy Que se orilla Los demás si quieren Pero yo Porque yo sé Que muchas de esas ambulancias Se me pasan Tres ambulancias Que vienen pitando atrás Y usted A las groserías Que dicen Escuche nada más Mire Escuchen lo que dicen Este video es grabado Por un mismo paramédico Que va compitiendo Con otro Se lo mandaron A un grupo De así No sé qué más Y vea Venga Me cayó a mí Y por este mismo video Es que le voy a presentar Al señor alcalde Para que se dé cuenta Con el argumento Y los otros videos Que a esta gente Hay que meterlos en cintura Y definitivamente Las soluciones Que José Velas Que le va a plantear Al señor alcalde Escuchemos las groserías Y barrabasadas Que dicen En la derecha Coge la derecha Por favor Coge la derecha ¡Gracias! ¡Chao! ¡No es piloto, mi puta! ¡No es piloto! ¡No es piloto! Ahí la alcanzamos. La casa de mujeres se lo pasa. ¡Y ellos me dispergunto a cerrarlos! ¡Ay, pa' ahí! Miren cómo se cierran entre ellos. Si ve cómo se cierra, cómo una ambulancia de EMG cierra la otra ambulancia que de atrás que es más potente, más poderosa y que va corriendo más como loca en chancletas. Y vea cómo lo cierra en la curva, a la derecha. Se le va a meter por la izquierda y la ambulancia tenga, lo cierra a la izquierda. Y así sigue. O sea, estos no son conductores. Estos son asesinos al volante. Porque así como le tienen el carro a cualquiera, no importa si va un motociclista o un ciclista, el que sea, lo hacen estrellar. Increíble. Pero esto pasa en Bucaramanga, por Dios. Y todos estos son las razones que le vamos a mostrar al señor alcalde para que le ponga en cintura. Y a los nuevos alcaldes del área metropolitana, porque voy a llamar alcalde por alcalde, que ya lo he llamado. Ya por lo menos el señor alcalde, Juan Carlos Cárdenas, me dijo que se me reuniera con tal persona con el tema del empalme. Escuchemos esa partecita ahí. Ahí es interesantísimo. Escuchemos. Así, están las groserías y todo lo que dicen. Ahora muéstrenme el otro video. Muéstrenme el otro video terrible. Cómo se tratan y cómo hablan como ñeros, como vulgares delincuentes. Y hasta la vieja como es grosera, también como echa madrazo limpio. O sea, ¿es una enfermera, es una paramédico o es una parañera, para rata o para qué? Por este lado, pásenlo, por este lado, pásenlo, por este lado, pásenlo, por este lado. ¡Mierda! 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 Si vieron ahí esa partecita, ¿ya escucharon? Y las groserías. Vuelvanme a colocar esa partecita, como el de la ambulancia de delante, cuando ya lo va a adelantar la ambulancia de atrás, el de la ambulancia de delante de AMG le frena y por poco lo hace estrellar. Imagínense lo que puede provocar un accidente y a quienes se pueden llevar por delante, no les importa. Y lo triste es que a los gerentes de las empresas de esa ambulancia, los dueños, tampoco les importa con tal de que a ellos les lleven la cuota. Escuchemos esa partecita y pónganme audio a la frenada. ¿Si vieron? Como dice una televidente aquí, que ratas de alcantarilla, como dice la señora Nancy Ronon, tremendo negocio. Cruz de Lina Jaimes, que también dice Cruz de Lina Jaimes, parecen ratas de alcantarilla, bien crudelina, no hay otro calificativo para esas personas, Dora María Rojas también que dice que tristeza y todas las personas que están compartiendo todas las personas que están hablando como Pablos Coronel Areis Recicladores de Girón Nazle Pereira, Nana, Nesli Primo en Sardinata, saludo para su mamita para su hermano y para Sati, su papá Celino Parada que también está en la sintonía El Garadolfo Ramírez Páez, igualmente Miguel Urrutia Miguel Urrutia, José Gamboa Rodrigo Ardila, Socorro Prada, Henry Rondón Saludos en Sintonía Henry Bien Henry, un abrazo mi amigo también para Rosita y para por supuesto mi amigo Fabián que está trabajando como un negro y ganando la plata, bien con todo el sudor, Pedro Barrera, Full Sintonía de Piedecuesta, los mejores circuitos de cerrados de televisión, también Fabio González Rincón, Carlos Durán Moreno, todas las noches está en la sintonía, dice, con su familia Jorge Vega Díaz, está en Sintonía mi fan destacado, Impacto Jesús Martínez de Centrabastos, que cuando hay Migración Colombia Erika Osorio Andrés Julián Hernández 100% Saludo Motero Miguel Urrutia Mauricio Suárez Millez Yolanda Herrera Sarmiento Alejandro Pérez Cruz de Lina Jaimes Nancy Rondón que está compartiendo también fuerte quien más espere que aquí me pasó una persona Dora María Rojas dice que qué tristeza José, eso que hacen esa gente José, otro año con la bendición de Dios le doy el voto porque usted sea el próximo alcalde dice Andrés Julián para los que pongan para que los pongan en cintura esto es de las ambulancias qué ratas de encantarilla dice Don Celino Parada irresponsables Sandra Zúñiga que también está compartiendo y está hablando por aquí una persona que me saluda de Zapatoca por Dios ah Alejandro Pérez saludo motelos desde acá de paseo en Zapatoca dice muy bien vamos con más noticias porque no solamente las noticias de la ambulancia pero bueno yo les quería mostrar a ustedes lo que le vamos a mostrar al señor alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas yo les quiero mostrar este delicioso asadero de pollos que queda en Campohermoso bajando por la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia el asadero de Lipoyo el teléfono no es el que aparece ahí no es 6 52 31 70 no 90 para que usted vaya de Lipoyo en la calle 45 lo pida a domicilio que es gratis así como Laurita Campos de Barbería Royal con Fercho delicias nueva administración ¿cuánto vale el pollo a la bróster? el pollo asado el pollo asado vale 14.990 pesos ¿cuánto vale el pollo a la bróster? 17.990 pesos para que usted diga que va de parte de Impacto y lo mismo en Bipoyo Boulevard a ver ahí está la gran promoción de pollo asado el carbón 14.999 ¿cómo es el pollo a la bróster? con papa con arepa y papa la francesa y dos sopas ¿cuánto? 17.999 un pollo que me gusta mucho porque no es abogado con condimentos sino con hierbas no me hace daño ni le hace daño a usted vamos con noticias noticias que son en Barranquilla Ana de Castillo recuerden ustedes que ofendió bastante a Silvestre de Angón que no sé que tuvieron un romance no sé cómo sería la pendeja yo un poco de farándula me disculpan si no sé presentar bien la noticia pero tuvo un accidente de tránsito y eso sin noticia para mí los accidentes las noticias judiciales ¿en dónde tuvo ese accidente? cuando estaba en el retorno del Palmar de Varela el conductor de la camioneta en el que iba Ana de Castillo con varios de sus músicos se volcó la camioneta quedó prácticamente destruida ahora van a ver ustedes las fotos que presenta Carlitos en las fotos ahí está con numerado cómo quedó Ana de Castillo cómo quedaron las fotos cómo quedó la camioneta cómo la trasladaban en una grúa y Ana de Castillo después de recuperarse de sus heridas en la clínica de Barranquilla allá le tuvieron que quitar una de estas niñas ¿por qué? porque la prótesis se golpeó y le rompió algo por allá no sé qué pasó de todas maneras la sacaron quedó pecho de ¿cómo se llama? pecho de cabra dice un amigo mío yo le dije ¿por qué pecho de cabra? yo le dije sí, o sea con una grande y con otra chiquita o sea una viene y la otra mire cómo quedó la camioneta gracias a Dios y a ella no le pasó nada ni a sus amigos esta es Ana de Castillo y ahora escuchemos lo que dice Ana de Castillo en la clínica con sus compañeros de trabajo gente estamos bien para la gloria de Dios bueno una nueva oportunidad de vida gracias a Dios estamos bien uy que bien va tan grande el pollo estoy golpeado estoy golpeado bastante pero estamos bien gracias a Dios ya comadre no todos estamos bien aquí está él saludos gracias ¿cómo te sientes? bueno muy bien esto fue lo de Ana de Castillo pero muy bien por usted y por los que han ido de parte de impacto preguntando por Edgar Cañas a Mundo Cross Suzuki en la carrera 15 con calle 24 esquina que trabajan en jornada continua para que usted en la hora de descanso de 12 a 2 pueda ir a cotizar la moto y pregunte por Edgar Cañas diciéndole vengo de parte de José Velásquez para que le den más facilidades y para que le den un regalo especial adquiera cualquiera de esas motocicletas con el significado real de la aventura sin fiador sin cuota inicial solo con la huella por eso usted debe preguntar por mi amigo Javier Amaya Javier Amaya perdón Edgar 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 decirle que va a parte de impacto el administrador para que le den todo más facilito vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de Quirón en Los Careyes los piratas se reunieron y a raíz de esa reunión de los piratas el general llamó de urgencia al general Vázquez Prada al señor comandante o director de la policía de tránsito y transporte el señor general mayor general Carlos Alberto Rodríguez y Carlos Alberto Rodríguez el general director le mandó 20 policías de tránsito además llegaron 50 hombres más del GOES porque van a darle a los piratas que inclusive en la vez anterior quedaron grabados cerrando vías y dándole piedra a la policía haciéndole azonada partiendo los vidrios de las grúas ahora le van a ver y escuchemos como los piratas de Girondis que impusieron pico y placa o sea que entre ellos no van a trabajar sino los ciertos pico y placa van a tener ellos que al que vean trabajando de esa manera que los van a partir los vidrios y si gente viene del norte con carros del norte también vean ustedes sepan todos esos piratas este video ya lo tiene la policía para en sus manos y escuchemos lo que dicen el pico y placa en solo reporte se va a hacer regir porque hermana es un beneficio para todos si tienen carrera es de entrada por salir y vuelvan y salgan vean allá están los compañeritos todos al frente entonces lo que se está haciendo es algo bueno y pues hermano que tenga carrera el día pico y placa de entre descarguera y salga listo no se pongan a trabajar ni rojo porque nada aguanta yo estoy de acuerdo con el pico y placa están todos los compañeros allá allá ya los carros de pico y placa todos orillados ahí allá al fondo de todos los carros ustedes ya saben no deben creer en cuentos que yo creo que les voy a informar de primera mano y no crean porque no van a parar por ese lado no van a parar porque los están reportando centro comercial panamá es más que calzado es tecnología salud visual confecciones ropa accesorios publicidad y deliciosa comida en esta navidad venga y consiga las mejores ofertas y estrene con la mejor calidad caramanga usted puede comprar la cámara la seguridad de su empresa de su negocio propóngase no solamente comprar la cámara de seguridad sino la alarma porque que sirve solo la cámara si las ratas se están robando hasta las cámaras entonces si hay una alarma por lo menos lo saca corriendo o le avisa a usted que se están robando por eso Lancet Cámara de Cámara de Cámara tiene 5 bonos de medio millón de pesos dos cámaras de acciones por compras superiores a 300 mil pesos reclame una boleta diga que de parte de impacto en donde en el centro comercial bucacentro en el tercer piso saludo motero para Sergio Andrés Silva que está en la sintonía que dice José grábelo de las ambulancias que salven porque para salvar vidas no sirven encomendándonos a Dios mi señor yo también lo apoyo José para que sea alcalde dice Marta Vesga bendiciones amén a los recicladores que triste es la José parece que no tuvieran familias de las ambulancias por eso es que te admiro bendiciones amén Sandra Zúñiga me saluda también Dora María Durán dice José dice por favor compartamos todos este noticiero apoyemos a José buena noche estos son los casos que debemos compartir José Manuel Quintero Román también dice José siempre es lo mismo no les importa el paciente sino lo que cobran por cada herido es cierto lo apoyo Javier Fernando Díaz Parada dice día a día vemos como se vuelcan estas ambulancias Iván Jaimes no que tristeza no José eso es cierto hermano que Carrito Mantilla Solano saludos desde San Gil Carrito a usted a su esposo a toda su familia a Rey Recicladores José parece que nos dieran bueno ya los saludamos y a todas esas personas que están compartiendo con nosotros y que nos están haciendo comentarios muchas gracias vamos con noticias noticias que son voy creo que en la 13 es cierto si no me equivoco en la de Medellín la policía busca a estos ratas quienes son estos ratas estos ratas son disque estudiantes de la Universidad de Antioquia todos estaban preparando unos mientras los encapuchados preparaban las las papabombas con tachuelas con puntillas con grapas con arandelas para tirarle a los policías y a la gente que no parara vea estas otras viejas inclusive a la de Chorcito como los tapan y los otros estudiantes también o sea cuando usted no denuncie cuando usted es cómplice de algo que es pues es rata igualito vea estos ratas de la Universidad de Antioquia quedaron grabados en cámaras de seguridad unos encapuchados y otros no las imágenes se captaron el miércoles del 5 de diciembre el 4 de diciembre en la avenida Ciudad del Río Minutos después de que empezaron los disturbios posteriores a las marchas del paro nacional y dicen que quieren pretender a seguir haciendo paro o sea lo único es parar 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 y joder joder a la gente que trabaja la gente cuánta gente ha perdido empleo los estudiantes de universitarios inclusive que salían los pobres que salían y los de los colegios que salían a buscar trabajo en el comercio como empleados en los almacenes no tienen trabajo porque ¿quién va a contratar con tantos paros con tantas protestas? y vea como captaron toditos y Dios mío el daño que le hacen y es que quieren se quieren lo mismo ay señor todo es porque el señor Petro que no sabe usted vieron el video del que les pasé la semana pasada que Petro no sabe con qué clase de gente anda y no confía ni con sus amigos ni en sus amigos porque se pasó la billetera del bolsillo de atrás se la pasó para adelante ¿qué tal eso? nos vamos con noticias en Bucaramanga observen como estos paramédicos además de que la mayoría no todos pero hay unas ambulancias que sí hacen lo correcto y hay otros paramédicos que no hacen lo correcto como estos miren miren como no miren como tiran al paciente por Dios ¿por qué no meten la camilla y lo alzan y lo alzan de manera correcta? vuelvan a colocar el video ¡pum! ¡meta hijo de madre de la camilla! ¿qué tal que ese muchacho hubiera tenido un desguince en la columna y se le hubiera fracturado? lo dejaban cuadrapérgico lo estaban caminando o perdón sin volver a caminar o lo dejaban sin mover las manos o solamente moviendo la cabeza por Dios ese muchacho que quedó herido el domingo en la madrugada a la una y diez de la madrugada se accidentó en el barrio Zapamanga y ¿por qué error erróneo ese procedimiento lo suben a la camilla puede provocarle otra fractura o dañarle la colonia dejarlo vea terrible ¿no? muéstrenme ese pedacito varias veces repítale ese repítale ese pedacito terrible terrible vea ¡arrrrr! madre si no se mueren lo acaban de morir lo matan es terrible la situación con estos señores que no son profesionales por Dios es como si no hubieran aprendido en eso ¡ay señor! Centro Comercial Panamá en Navidad es tiempo para compartir con tus seres queridos en el Centro Comercial Panamá en la calle 37 con 16 lo invitamos para que compre los regalos de Navidad ¿ya compraste los regalos de Navidad? pues cómpralos en el Centro Comercial Panamá diga que va de parte de impacto para que compre no solo los zapatos sino también tecnología para que compre las gafas las ópticas los arreglos todos los que hay en todos los pisos en el Centro Comercial Panamá y los almuerzos la comida deliciosa en el tercer piso de la cafetería me atienden muy bien cuando yo voy allá y ahora que estoy haciendo la publicidad tienen que atenderme mejor ¿no? bueno, noticias miren estas tres venezolanas estas tres viejas se agarraron de las mechas todas en el barrio Santa Clara a Venecas todas estaban haciendo lo mismo estaban agarrándose quién sabe por qué si sería por el el pipí de alguien o por el popó o por la comida o por qué lo cierto es que las viejas se agarraron entre todas las tres tremenda gresca tremenda pelea en la calle parecían que estuvieran en su tierra y la policía las capturó y las amarró a todas las tres y las metieron en un calabozo a ver si seguían andando en la mula de las viejas muy bien uuuh que usted me tienta con ese pollo como dice el C. Díaz desde Francia 652-31-70 para que usted compre un pollo delicioso en Delipollo 17.999 pesos el pollo a la bróster Delipollo Campohermoso con nueva administración o el pollo asado que delicia me tortura y es que pruébelo usted verá que yo no le estoy diciendo mentiras es delicioso dígale a la señora Amparo a sus muchachos allá y a Juan Carlos le da además promoción de 5 alitas barbecue acompañada de francesa por 7.999 pesos ay Carlitos acuérdeme para pedir mañana de eso en la tarde écheme la llamadita y pedimos para comer alitas aquí en la noche o pollo asado lo que quiera usted en Delipollo de la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia Campohermoso noticias atento con este rata mire este rata se especializa solo en robar candados es un deschable un chirrete ¿cuáles candados se roban? los candados que son de cobre los que amarran en los portones en la puerta el rata no roba sino candados ¿por qué está robando candados? porque hay unos que le están comprando el cobre ¿quiénes? hay que averiguarlo de la policía para saber dónde es que se va este sujeto a vender con una barra metálica le da, le da, le da hasta que rompe el candado y se lleva sobre el candado vea ahí va a romper el candado rompió nada, no rompió listo, cayó se lleva el candado de cobre deja el resto y arranquese es un chirrete que está aprovechando las madrugadas para que por favor cuando lo vean le den lo que ese muchacho se merece óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad no olviden que si usted tiene una platica por ahí para invertir o tiene una sociedad con alguna familiar algún amigo pues compre en este local en el centro comercial Panamá aprovechen el precio de ganga que están dando es única dueña el centro de inmobiliaria El Cacique lo vende llame usted al 778-09 o al azar 316-522-0703 inmobiliaria virtual El Cacique la que le vende a usted este local del centro comercial Panamá ubicado en uno de los pasillos de la entrada por la calle 37 con carrera 16 vamos con noticias noticia que es en Cúcuta el alcalde se dejó pulsear los huevos le dice esta vendedora que antes era vendedora ambulante hoy era una comerciante que sacó local que paga arriendo y que se está viendo muy afectada por las ventas ambulantes que en Cúcuta le están quitando los clientes a la gente que se salió de las calles para pagar arriendo pagar servicios pagar empleados en un local escuche como la tienta inclusive el reportero y hasta se lleva su buena tajadita reportero no me interesa qué pasó lo que pasa es que está una sinvergüenza el alcalde el secretario de gobierno que se ha dejado huevonear aquí en Cúcuta aquí todo es a favor de los venezolanos y el que trabaja come mierda usted es colombiana pues claro yo soy colombiana pensé que era venezolana no, venezolana no ahora los carreteros de esas carretas se las alquilan a cualquiera y vaya mire todos andan llenos de cuchillo y de todo haciendo lo que les da la gana eso es lo que pasa aquí en Cúcuta no hay autoridad para nada o sea la policía o el alcalde se dejó pulsiar las huevas no, la policía no tiene nada que ver ellos cumplen orden se dejó pulsiar las huevas el alcalde y el secretario de gobierno o sea no hicieron orden exactamente ellos son las porquerías ellos son unas reverendas porquerías porque no se dan a respetar o sea dejaron crecer el enano y ahorita quieren controlarlo ahora no que van a controlar que esto es un vandalismo es lo que hay esto no hay ya se salió de la mada ya no hay nada aquí el que más sale para su lado todo el mundo tiene derecho a trabajar nadie se le quita el derecho pero ser honesto y trabajar como Dios manda ¿qué le pide usted al alcalde entonces? que se pulse la hueva y haga arreglar esta ciudad eso es lo que tiene que ponerse las pilas ponerse las pilas ¿de qué forma la arreglamos? ¿cómo arreglamos este problema que se creció? ¿cómo que se creció el problema? usted no ve más allá de su nariz usted mismo está viendo el bololón que hubo por eso ¿cómo lo arreglamos? pues ¿cómo cree usted que la alcalde debe arreglar esto? ¿cómo debe arreglar? amarrándose los pantalones y hacer lo que hacían antes cuando nosotros estábamos en la calle que había autoridad para cada cosa había una autoridad pero ahora al que más mande eso es Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 número 48 11 esquina para los personas que estén en la sintonía ya saben usted que quiere comprar en Santanderiana de Cascos para que campie el casco viejo y estrene un casco nuevo usted todavía con ese casco viejito aproveche antes de que suben los precios y también aproveche para que Revitec Revisión Técnico-Mecánica y Lucía la que le fija el SOAT lo compre usted más barato este año porque el año entrante el SOAT que hoy le vale o que a mí me valió 585 mil pesos este año con el incremento del ICP y más el ICT esa cuestión me van a cobrar por lo menos 650 mil pesos entonces yo no voy a pagar 100 mil pesos de más el año entrante que se me vence al final del 31 de enero yo no me voy a esperar hasta el 31 de enero y así que estuviera hasta febrero yo lo voy a comprar antes del 31 de diciembre antes de que suba el precio el año entrante el SOAT pero que me empiece a regir a partir del próximo año entonces cómprenlo usted también usted por qué no lo compra compre el SOAT el seguro obligatorio de accidentes de tránsito en Lucía que se lo fía Marlene Urán Vega José que está haciendo la policía de tránsito donde Julián Hernández dice José las viejas pelean por el pelo igualmente dice Andrés Julián Hernández José bendiciones una excelente noche dos al pecho y una arriba Alicia Dorejarina Guevara ahora doña Alicia plaza de saludarlo Carlos Alberto Hernández José lo del pico y placa está muy bien porque no hay mucho muerto de hambre y a salariados que no respetan así la medida que tomaron en Girón está muy bien dice no, pero como le acuerde que van a reemplazar a la autoridad pues no, que tal mire, por eso ya no habrá pico y placa en Bucaramanga ya no la eliminaron a partir del 16 de diciembre como había dicho la dirección de tránsito sino a partir del próximo 21 de diciembre porque así no se perjudica a nadie o noticias en Bucaramanga el pillarda llevaba a su amante en el carro y le dijeron a la mujer pila que su marido está andando con una vieja en el carro y que pasó pues la señora se fue le hizo cacería y bajó la mecha la vieja en el carro oye, y la otra más grande y se dejó darle la mura vea y tenga volteada de mala tenga quítemelo sapo venga quítemelo si ve si ve por eso es que van a llegar llegaron ya a Bucaramanga 20 policías de tránsito para empezar los operativos contra la piratería en Girón Piedecuesta Florida Blanca y Bucaramanga en todos los sectores todavía están organizando la cosa y cómo va a ser porque están organizando también lo de las grúas porque van a inmovilizar carros van a suspender licencias mejor dicho todo lo que hacen contra la piratería y recuerden que los piratas pagan tres veces el valor de los patios tres veces el valor de la grúa o sea si una grúa para un carro particular vale 70 mil pesos para un carro pirata vale 210 mil si el día de patios para un carro particular en patios de tránsito inmovilizado cada día vale 12 mil pesos para un pirata vale 36 mil pesos si la grúa vale perdón si la multa por piratería vale creo que 890 mil pesos imagínense vale 2 millones 400 mil pesos 2 millones 400 2 millones 500 para piratería cuando van a pagar eso y si les suspenden la licencia de tránsito por 25 años por piratería como dice la resolución del ministerio del transporte hay que hacer las cosas a lo legal quieren llevar pasajeros pues llévenlos compren un taxi paguen casi 3 millones de pesos en seguros paguen administración y paguen lo que vale el carro y ahí si puedan trabajar lo contrario se están exponiendo a quedar más pobres que los que están saludos nos vemos mañana que tengan feliz noche Carlos Bedoya que estuvo en el control máster de emisión y José Velázquez Pereira en la división de impacto les dice que compartan por favor y dos al pecho y uno arriba bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo que tengan buena noche Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira